es hora de la revisión mensual de los lanzamientos chilenos que hacemos durante todo el año con mi amigo Raymundo básicamente lo que hacemos es revisar unos cuantos lanzamientos que han ido saliendo aquí en la escena chilena de distintos géneros musicales de variados géneros musicales y pes álbumes los comentamos lo recomendamos y básicamente hacemos esto mes tras mes y esto lleva a una lista de fin de año para ambos de forma individual mi amigo Raymundo me acompaña en esta instancia como estamos mentalizados para esta larga tarea si muy contento nuevamente de estar aquí querido amigo y bueno y también muy contento de poder recomendar tanta música no como que el año siempre va así para formar ascendente de hecho luego dejamos varios lanzamientos fuera más que nada porque ya era mucho así que va a estar bien cargado y lo bueno es que viene ecléctico una vez más hay géneros que se repiten y hablar un poco de eso pero definitivamente es un buen siempre es un buen momento para la música en chilena así que es bueno para que estén atentos y atentos a los lanzamientos nuevos así que agradecido nuevamente estar aquí sí importante eso de que vamos a hablar de hartos géneros musicales porque hay dos cosas que quiero resaltar antes de que empecemos tres en realidad uno este es uno de los de los espacios y una de las ediciones de recomiendo con más discos que hemos hecho vamos a cubrir 18 lanzamientos tanto ep como álbumes y la última vez que cubrimos 18 fue en uno de los momentos básicamente más ocupados y más copados de lanzamientos del del mes del año perdón que fue el segundo semestre del año pasado esta es la segunda vez que hacemos 18 lanzamientos nueve cada uno dos no quiero espoilear pero hay muchos álbumes muy interesantes dentro de este dentro de esta instancia yo creo que va a ser quizás con alguna excepción puede ser la instancia en donde yo al menos veo más lanzamientos más interesantes y muchos de estos lanzamientos van a quedar bien arriba en mis listas al menos por mi lado y para mí también coincido porque está denso y tres les quiero recordar como siempre que los artistas que ven acá si es que los escuchan y les llama la atención los apoyen en la manera que ustedes encuentren coherente no siempre tiene que ser monetario pueden seguir a los artistas en redes sociales pueden aportar de muchas formas muy distintas esto se va a subir por separado con estampas de tiempo para los 18 lanzamientos y con enlaces para los 18 lanzamientos en distintas plataformas de streaming para que ustedes puedan escuchar a estos artistas indiferente de la plataforma que ustedes privilegien sin más preámbulo vamos a comenzar porque y esto es la otra la otra lo otro que le quería recordar en esta instancia es que no vamos a estar tanto sentado en el lanzamiento individuales porque son muchos los que tenemos que cubrir así que le advertimos que esta va a ser un poquito más breve álbum por álbum quizás con alguna excepción porque nuevamente mucha música la que vamos a estar cubriendo y sin más preámbulo vamos a comenzar vamos a hablar de estos lanzamientos y va a partir mi amigo ray mundo con este lanzamiento va a partir con música electrónica y es este ep del proyecto zara llamado tramal sí la electrónica chilena la verdad es que en mí en mi caso me pasa con la electrónica chilena de que a veces se me ha hecho lo personal se me ha hecho difícil de agarrar como los lanzamientos la verdad como que normalmente me pasa de que la música electrónica en chile se hace muy es muy de nicho y se mantiene muy en es la escena y los artistas que colaboran en esa escena y hay escenas muy interesantes entonces bueno aprovecho de agradecer a gato flag ya hallará que en un hilo de twitter me recomendaron en varios lanzamientos de electrónica y gracias a esto descubrí esta joya porque no no hay otra palabra para escribirlo porque esto es una joya de dp son cuatro cortes están orientados al deep house y al drum and bass de inmediato como las credenciales la verdad es que sobre zara sobre la persona que está detrás de este proyecto conozco muy poco por decir nada la verdad es que no tengo no encontré mucha información acerca de quién es la persona detrás sigue mil disculpas si es el caso pero lo que sí vi es que está en este caso este pero este trabajo está mezclado por martín pérez roa conoció comercio con su trabajo en chica rica por ejemplo y fue masterizado por imax que es un gran nombre en la escena electrónica entonces ya con esos dos pesos pesados de la electrónica en chile dándole el espaldarazo este proyecto ya al menos les da como una idea de para dónde viene no entonces esto es uno de los trabajos además que son más eclécticos y más dinámicos en la electrónica porque pasa la electrónica y no me digo que es una cosa como mala per se pero una cosa muy común es que se mantienen bajo el mismo marco musical generalmente como que es house 0 y así full hasta el final como no sé es drum and bass es drum and bass hasta el final así como que no para si es techno es techno del principio fin y no para en esa misma idea son como muy fieles al género que plan quieren plantear no en cambio acá es muy variado en sí mismo la canción cada cada canción que compone este trabajo es muy dinámico pero hay elementos musicales que son súper marcados y que son súper presentes en primer lugar son el uso de sampleos que utiliza hay aquí un gran uso de voces ampliadas un gran uso de baterías ampliadas pero baterías en vivo más que baterías hecho un midi son eran mucho baterías de banda puede ser banda de jazz o banda de funk banda de hip hop o de rock incluso voy a decir como que tiene un sonido batería súper potente súper grande entonces eso ya te llena gran parte del mix y las voces sampleadas me parece que son por gente afroamericana por la forma de cantar por el tipo de performance por la cadencia son voces digamos de solo de uno ni un soul y luego de eso le va agregando estos teclados que son bien oscuro medio como ambiental pero así como medio de ellas ya es bien oscuro me recordar un poco un curso como algunos trabajos divulgó ver como de la época más como de ese tipo como no sé el sound of the sound por ejemplo y además de eso a partir de todos estos amplios o de voces cantadas y pills que obviamente se direcciona mucho el sonido del deep house por ejemplo también hay break beats hay como cambios de ritmo ahí van a ir van haciendo cambios continuamente estos como crasheos que luego van cambiando otras partes súper dinámico y eso obviamente lo enmarca dentro de este sonido otro van veis súper como intenso no entonces cada tema como que va jugando con esto va continuamente cambiando hay momentos que son más ambiente efectivamente hay espacios aquí donde es más meditativo es más cerebral es más orientado al top step al top step primigenio de cosas como buriel por ejemplo que por lo visto es una influencia en el trabajo de sara y también por supuesto están estos ritmos más hipnóticos más incesantes que por supuesto son parte un poco de este tipo de música entonces estoy realmente sorprendido por lo adictivo que pueden ser cada tema como que si si bien el electrónico como son sonidos que están repitiendo muchas veces una y otra vez bajo un mismo beat como que son de ese tipo de canciones que están también construidas también mezcladas también producidas que no quieren que se termine no quiere que se termine porque es un sonido que es muy agradable y es muy ameno de oír entonces nada que le puedo decir esto para mí desde ya es uno de mis lanzamientos favoritos en formato de p en general pero de electrónica sin duda es de lo mejor que voy a escuchar este año si bien la electrónica ha sido bien presente igual este último tiempo en la recomendación al menos apareció electrónica no sé no lo pidemos de time caro por ejemplo cosas de proyectos de ese tipo que son mucho más experimentales pero sin dudas tienen su espacio entonces estos los trabajos más como interesantes que he podido ir pero no es el único trabajo electrónico que hablar el día de hoy spoiler eso sería por mi parte con zara este gran trabajo que se llama tramal luego de ese excelente p que estoy 100% de acuerdo con raymundo uno de los de más alto perfil y más creatividad en el mundo de la música electrónica chilena actual vamos a pasar a algo muy muy diferente y vamos a rockear porque hay que en fondo comentar este álbum esperadísimo al menos por mi lado de la banda del sur de chile de sugeis llamada casa tomada y este álbum debut se llama root 9000 casa tomada lo he cubierto antes dentro del canal estuvieron en mi lista de fin de año del 2020 porque sacaron un ep muy interesante súper consistente y robusto y bien performado melódico accesible de sugeis el año 2020 y bueno esperamos todo el 2021 para el debut de casa tomada y este año 2022 se la jugaron con este debut y a mi parecer cumple con todas las expectativas este disco si es que usted le gusta el sonido clásico del sugeis el sonido noventero del sugeis tienen que escucharlo inmediatamente porque en el fondo cumple con ese sonido clásico a la letra y a mi parecer también se luce en otros aspectos muy distintos básicamente este sonido etéreo pero súper súper guitarrero agresivo consistente tremendamente enérgico si es que a ustedes le gustan proyectos clásicos como chapter house or ride por ejemplo dentro del sonido el sugeis o proyectos un poquito más cercano a la contemporaneidad como pink shiny ultra blast les va a encantar este sonido en el fondo enérgico agresivo con mucho chorus con mucho river con mucho efecto pero específicamente lo que caracteriza casa tomada que los caracterizaba antes pero está obviamente más maduro dentro de este álbum es por una parte es una es un proyecto que tiene un sentido melódico bastante consistente muchas bandas de sugeis muchas bandas de pop gays muchas bandas de todos los derivados del sugeis muchas veces tienden a un poco abusar dentro de lo vocal de los efectos y eso como que le da un una diáltica diferente a la voz pero el vocalista de casa tomada que sé algo que sé que es algo que también apreció Raimundo porque también cuando cubrió este a esta banda en su momento se hablaba mucho es un vocalista muy expresivo es un vocalista con un registro bastante amplio que no necesariamente es técnico no necesariamente virtuoso sino que es como ese balance preciso entre emocionalidad expresivo pero siempre melódico y consistente y accesible y a mi parecer no no falla no falla dentro de este álbum no solamente en la línea vocal es excelente no solamente en los coros muy muy accesibles sino que suficientemente variado a lo largo de todo de todo el sonido y esa variedad de una de las cosas también centrales para casa tomada hay canciones lentas hay canciones rápidas y específicamente hay algunas canciones que más me volaron la cabeza dentro de este álbum que tiene que ver con básicamente el sonido en el fondo tradicional de sugeis pero con canciones súper bien escritas hay unos cambios de ritmo dentro de este dentro de este álbum hay una hay unas canciones muy bien escritas y específicamente a mi parecer el peso pesado espectacular dentro de este álbum la canción título root 9000 que cierra este álbum es increíble por cómo en el fondo va transicionando entre distintos momentos se resuelve de una forma excelente siempre con esa energía y ese carácter etéreo espectacular ciertamente una una canción muy memorable en un álbum muy memorable y muy consistente porque una de las cosas más interesantes también dentro de este de este álbum es que hay un tema lírico muy interesante por supuesto que hay temas líricos que uno podría relacionar fondo de una forma clásica con el sugeis así como melancolía desamor temas románticos podríamos decir pero específicamente yo creo que canciones como sin ritual canciones como root 9000 tratan temas más complejos tratan temas muchas veces infiero yo puedo estar equivocado me disculpo si el caso de pérdida por ejemplo tratan temas emocionalmente potentes que no necesariamente como que están en esos sonidos en el fondo clásicos de o más bien esos temas líricos clásicos de el sugeis así que es un disco súper consistente 31 minutos súper célebre súper en el fondo digerible accesible y nuevamente si es que les gusta ese sonido no entero clásico el sugeis por favor échale una mirada a este álbum porque a mi parecer es una victoria para casa tomada es todas las expectativas que tenía con ellos desde ese excelente p que sacaron en el 2020 manifestadas y maduradas en este larga duración así que más que recomendado este álbum de sugeis de casa tomada llamado root 9000 y seguimos con la guitarra pero pasamos al mundo del metal con este lanzamiento de death metal de la banda concilium llamado a moments in darkness el death metal ha sido uno de los generos y estoy hablando de eso hace un ratito atrás ha sido uno de los géneros más presentes en chile desde hace bastante rato y el tema es que más que por un tema de que a nosotros nos guste mucho tipo musical lo cual es cierto no es únicamente esa es la razón sino porque también el death metal que se hace en chile es muy bien hecho muy bien realizado y cada banda tiene su sonido de death metal porque el death metal es un sonido muy rico no es un género musical súper amplio y que tiene muchas formas de expresiones tiene muchas décadas entonces al tener muchas décadas cada década tiene como incluso su sonido death metal no lo mismo el death metal ochentero primigenio al death metal 2000 héroe y este trabajo de concilium es mi primer encuentro con este con este proyecto es por supuesto un disco de death metal moderno es un disco de un disco de una sonoridad y una brutalidad por supuesto muy de nuestros tiempos no es un disco demasiado como nostálgico diría yo que igual se notan las influencias que son efectivamente influencias de death metal noventero yo diría que está como su principal como influencia siento que hay mucho de la fuerza y energía de muchos death metal desde esa época que empezó a ser más robusto el sonido yo creo que una de las cosas ya como de inmediato cuando pones ya el tema 1 se nota la robustez en la producción en el sonido de los bajos en el doble bombo en las voces culturales no está esa presencia potente pero además esta banda le va agregando esta digamos esta cosa ominosa esta cosa como diabólica del black metal siento yo también tanto en el rifeo que efectivamente está el rifeo ametrallador de death metal pero también está ese sonido medio arácnido del black metal y eso no se nota también como la forma de rifear de las guitarras que en el death metal un poco siendo un poquito más técnico el death metal se ocupan generalmente las cuerdas más graves para hacerlo las canciones cambios black metal también ocupan las cuerdas un poco más agudas para dar un poco más de melodía un poco más de presencia un poquito más como de otro tipo de ataques no hemos unido mucho más agudo entonces siento de que aquí este trabajo juega un poquito con las dos cosas le agregan ese elemento black metal y la batería se ajusta muy bien a eso y una de las cosas favoritas de este álbum es que la batería también es muy bien hecha muy dinámica no es simplemente el mismo blast beat todo el tiempo sino va jugando con el blast beat death metalero pero después se pasa al blast beat característico de black metal que un poquito más suelto entonces esa sueltura también le da un dinamismo y una energía la música que ya robusta ese blast beat ese tipo de juegos con el blast beat también lo va siendo muy interesante y muy entretenido de escuchar la manera que está presentado la manera que suena este trabajo me recuerda a actos modernos de death metal pensemos no sé en un super grupo pero bloodbath el grupo de donde participó michael akerfeld de open siento que hay mucho de eso aquí de los discos como dos mileros del 2008 de bloodbath siento que hay mucho de eso allí como este sonido como death metal pero muy oscuro es muy oscuro como que tiene su coqueteo con el black metal pero es bueno bloodbath no están en black metalero más de metal puro pero aquí definitivamente tiene mucho de eso entonces creo que me encanta la manera también de dinamizar con ritmos más partes más reposados veces más lento más jugando con ese lado no como usamos también el club también el no no creo metal me refiero sino como el club como en la onda en el sentido de cómo van jugando con el beat y con el rift también eso entonces es un sólido increíble trabajo de death metal o sea un fan del género es imposible que no le guste esto quizás un purista tal vez pero el hecho de que ya lo conviene con géneros tan tan bien hecho y tan bien producido es realmente impresionante así que otro gran disco de metal para este año que te puedo decir y la competencia está súper grande porque recién llevamos seis meses estamos cerrando el primer semestre sobre todo con esta edición y ya podemos hablar de que han habido por lo bajo diez discos de alto nivel de metal así que pinta ser tan excelente como fue el año para el metal en el 2021 vamos a continuar vamos a saltar de una forma bien agresiva en términos de género musical a este nuevo lanzamiento de francisco chandia francisco chandia es un darling de nuestros canales es un artista que hemos estado alabando de forma consistente desde el año 2020 es un regalón sí sí por ciento un regalón porque si que ustedes recordarán 2020 sacó su excelente álbum de voz llamado santiago 2021 sacó un ep bien melancólico bien triste y 2022 nos entrega otro ep tremendamente bien construido tremendamente consistente llamado a la calmita donde tenemos cambios de sonido diría yo es muy distinto a lo que estaba haciendo francisco chandia en su ep anterior yo diría que lo que se centra a mi parecer la diferencia más grande que hay dentro de este dentro de este lanzamiento es que francisco está abrazando más el pop por supuesto que está su sonido tradicional de alternativa renví por supuesto que está en esa influencia de la música afroamericana contemporánea por supuesto que está en el fondo toda esa melodía y esa melancolía y ese piano pero a mi parecer este álbum es mucho más frondoso mucho perdón este es mucho más colorido es mucho más detallado y mucho más frondoso en todos esos aspectos como más sonoros es mucho más feliz en general a pesar de que obviamente trata temas de repente un poco más melancólicos y a mi parecer se relaciona mucho con el pop alternativo contemporáneo en el sentido de que tiene este sentido bajo perfil piola muy influenciado por la música afroamericana contemporánea pero siempre pop siempre dulce y parecer un movimiento genial para francisco chandia porque a pesar de que yo no diría que él había hecho pop propiamente tal antes su música siempre era muy popera y era muy colorida sobre todo ese disco santiago y parecer es genial lo que está haciendo francisco chandia dentro de este lanzamiento porque no pierde nada dentro de esta transición estos sonidos dulces accesibles inmediatos esa forma de cantar muchas veces con mucha personalidad que tiene francisco y específicamente como él abraza otros sonidos dentro de este ep lo encuentro espectacular porque además de los sonidos tradicionales que le podríamos atribuir sobre todo su alternativa renví su marca de alternativa renví particular hay unas salidas bien bien particulares por una parte hay por ejemplo una canción que me va a parecer mezcla de una forma súper efectiva el folk pop y el pop rock dentro de este dentro de este álbum lo que es absolutamente algo que nunca habíamos escuchado a francisco hacer y lo hace de una forma muy efectiva con el invitado gran martín berríos que también es uno de los artistas que más apreciamos dentro de la escena musical contemporánea y además de eso hay influencias del bossa nova y influencias de sonidos más latinoamericanos hay más guitarra acústica es un disco amplio es un disco ambicioso es un disco versátil pero siempre dulce siempre accesible a mi parecer todas esas características hacen que tengamos este lanzamiento que en el fondo no quiero ser así como un poco bruto con mi comparación pero siento que este ep se siente más como una secuela de santiago en relación al ep anterior y no digo eso en un sentido negativo sino que simplemente el ep anterior tenía un sonido más melancólico y más oscuro que era genial fue uno de mis ep favoritos del año pasado en chile pero este sonido en el fondo más frondoso y más colorido retomándolo francisco chandia haciéndole justicia siempre con su ambición y con su amplitud con su mentalidad abierta a enfrentarse a distintos géneros hacer cosas nuevas pero siempre con su personalidad con su carisma con su forma accesible y dulce de hacer la música así que por supuesto que este nuevo lanzamiento de francisco chandia más que recomendado porque ya es una es uno de nuestros darling más grandes del de de los años recientes es un en el fondo hay que hay que reconocer francisco chandia además de ser un músico genial se saca la cresta haciendo música siempre está haciendo lanzamientos año tras año y por supuesto eso no es algo que deberíamos nosotros exigir pero algo que deberíamos agradecer y es algo que deberíamos valorar porque el fondo no falla francisco chandia y constantemente no falla lo que es a mi parecer tremendo y desde los sonidos más pop más accesibles vamos a pasar algo muy muy contrario que es este nuevo lanzamiento del proyecto música casual que es todo menos música casual llamado cancionero claro pasamos de lo dulce y accesible a lo menos accesible posible la verdad que atención atención que este es uno para la gente que normalmente las personas no quieren que tomen el cable auxiliar para la música que ponen ya que este un disco este un disco para esas personas porque bueno música casual por lo que tengo entendido es un artista que trabaja mucho el tema del de la experimentación sonora y claramente tiene varios lanzamientos que he estado viendo algunos de ellos anteriores y siempre trabaja esto no el uso del collage de sonidos de la del uso de capas de ocupar la reverberancia de ocupar la disonancia y también agregar voz entre medio de toda esa disonancia y este lanzamiento que tiene en frente ustedes cancionero y es un ep va jugando también con eso y que tenemos acá tenemos digamos dos caras tenemos el lado drone principalmente que es llevado con la guitarra acústica es muy interesante como realmente en el drone se imagina unos teclados o guitarras eléctricas quizá pero guitarra acústica drone como que no es la gente normalmente lo que lo asocia pero aquí finalmente gran parte del sonido nace de una guitarra acústica obviamente imagino con un amplificador para hacer el feedback y para hacer un poco más la reverberancia se nota que quizá aplica un efecto de river pero ocupa una sala no estoy tan seguro pero el river es el segundo instrumento aquí para ocupar esta reverberancia entonces estas notas van jugando se va mezclando producto de la reverberancia van frecuencia se van juntando y van amalgamándose en esta masa sonora que por supuesto que va jugando con esa cosa incesante hasta no más poder no ocupando el river y diferentes capas para manteniendo la misma nota pero además de eso él va mezclando una personalidad y una forma de cantar que se asocia mucho al folclor a la cueca y estaría como el otro lado no como que no solamente este sonido nada más sino que hay partes donde ocupa un poco más la guitarra o juega un poco más con la guitarra y aplica también su voz y efectivamente anotamos por esos elementos de cueca entre medio de todo esto que son la social drone y en la van por quizá pero si efectivamente hay un poco de eso en su performance en su parte vocal en la forma cantar un poco en ciertos momentos como en la manera cierta entonces es una extraña combinación pero sin duda igual funciona y es raro igual que funciona pero lo hace directamente y es efectivo entonces claro es un lanzamiento por supuesto de un perfil bastante específico pero sin duda creo que es interesante siempre escuchar esta experiencia sonora no finalmente más que a cantar coros deja a vivir un poco una experiencia sonora escuchar como un audífono un buen equipo es bastante interesante el ver cómo va jugando con esto no y dejar que los sonidos se mezclen más cuando con todo eso a veces hay sonidos más incómodos hay momentos más disonantes pero le invito también a disfrutar un poco eso y abrazar también esos sonidos que también es parte uno de vivir la música no entonces nada o efectivamente como bien decía Luis no es para oyentes de música casual específicamente o sea si alguien no es muy afín a este tipo de género quizás no esté muy como cercano pero definitivamente creo que es un lanzamiento a considerar para la gente más cercana a lo experimental que por cierto apreciamos también un montón sí bien desafiante en general pero interesantísimo a mi parecer como que es de esos lanzamientos que uno lo escucha y dice no hay muchas cosas así como que no mucha gente hace este tipo de experimento sonoro y bueno algo de folk tiene este lanzamiento y seguimos con el folk con uno de los pesos pesados a mi parecer en los EP de este año que es este EP de Niño Polar llamado Tránsito a la Luz qué se puede decir en torno a este lanzamiento un EP que mezcla al indie folk las sensibilidades menos técnicas las sensibilidades más caseras más baja fidelidad con un perdón del folk del guitarreo de la guitarra acústica de los arpegios con una aproximación más popera más popera específicamente de recámara lo-fi bajo perfil pocas capas pero dulce y accesible este EP es genial es fascinante a mi parecer va a ser uno de mis EP favoritos durante este año porque uno es una mezcla súper efectiva de las sensibilidades de ambos géneros musicales de una forma muy 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 fidedigna no solamente tenemos unos arpegios increíbles dentro de este EP no solamente tenemos la musicalidad del folk y la potencia emocional del indie folk hay uno o sea si ustedes son personas muy melancólicas o muy propensas a afectarse emocionalmente por la música yo creo que este EP probablemente les puede pegar fuerte porque es un EP tremendamente triste y melancólico pero todas esas características que uno relaciona con el sonido de indie folk que han hecho artistas como Mountain Goats y Elizabeth Smith a lo largo de toda la historia de la música se mezcla con esta fascinación con los teclados, con los sintetizadores con básicamente esta tecnología bajo perfil, este sonido más popero las percusiones, básicamente los distintos sonidos con los que potencia y con los que le da una tridimensionalidad a su música Niño Polar lo encuentro increíble en el sentido de que todas estas canciones melancólicas y tristes tienen un punch, tienen una accesibilidad y tienen un carácter súper directo lo encuentro fascinante lo melancólico que puede ser, lo triste que puede ser pero a la vez lo dulce y lo accesible que puede ser, no es común eso y eso también se relaciona con el hecho de que es tremendamente versátil este EP lo poco que dura este EP, que no es mucho, este no es un EP largo para nada ni de cerca se hacen un montón de cosas, no solamente tenemos estos cortes como más poperos y más accesibles sino que derechamente hay cortes que me gustaría decir que se relacionan más con un mundo más slacker del folk más como mezcla de slacker rock con indie folk hay uso de trompetas dentro de este EP, hay uso de un montón de capas sonoras que le dan un sentido muy tridimensional a la música y específicamente como este EP de 19 minutos hace un montón de cosas tiene hasta una canción instrumental, tiene una potencia emocional gigantesca tiene un lirismo introspectivo, tiene unas capas de sonido increíbles hacen que sea una experiencia tan concreta, tan recompensante de escuchar tan bien pensada y bien construida en la breve duración que tiene que a mi parecer como que cumple todo, todo así como que todo lo que yo esperaría de música que tiene estas características se cumple de una forma tremendamente efectiva yo diría que una de las cosas más interesantes también es que obviamente es mínimo, obviamente es emocional, obviamente es melancólico y obviamente es dulce y accesible, pero no le quita musicalidad en el fondo los arpegios, las progresiones de acordes todo lo que tiene que ver con la composición brilla también dentro de este EP como si fuera poco siento que como que todo, todo así como si es que a ustedes les gusta el folk, si es que a ustedes les gusta el indie folk si es que a ustedes les gustan los sonidos más melancólicos del folk tienen que escuchar este EP porque probablemente puede llegar a ser uno de mis lanzamientos más preferidos dentro de los EPs de este año porque en el fondo es tan tridimensional es a la vez en el fondo evocando tantas emociones diferentes en música tan bien hecha, tan bien construida, tan bien pensada que en el fondo no puedo dejar de hablar de lo excelente que es este EP de Niño Polar tránsito a la luz, así que más que recomendado seguimos, nos vamos moviendo desde los sonidos del folk a algo muy distinto con este lanzamiento de heavy metal de la banda Black Leather llamado Ride Over Jazz Sí, bueno, una cosa que es importante decir es que normalmente como percibimos el metal siempre pensamos que la gente que está metida en el metal como que se imagina al heavy metal como el más melódico de todos como no necesariamente una música como pesada pero entendamos el contexto del heavy metal es de por sí un estilo de música pesada bueno, Luis ya anunció una guía del heavy metal y efectivamente el heavy metal en su sonido, en su primer desarrollo efectivamente tenemos a bandas como Iron Maiden que son, que trabajan la guitarra de una forma súper melódica haciendo armonías, Judas Priest también ocupó mucho de eso pero también hay que entender que cuando se desarrolló el heavy metal empezó a ser cada vez más pesado y en esa búsqueda de pesadez, esa búsqueda de ser más violento más salvaje a lo de tocar la música siguiendo, manteniendo el espíritu del género heavy metal empezó, claro, empezó a acercarse el sonido del thrash metal pero el thrash metal es un género musical que es más que tiene su orientación por supuesto con su aproximación inspirada en otros tipos de música como el hardcore punk por ejemplo y un poco a partir de nada ahí el género, ¿no? pero este disco de Black Leather y un poco ahora que hago esta introducción porque efectivamente siento que hay un poco de ese espíritu como de ese heavy metal salvaje en la forma de rifear en la forma de crear estos coros de crear esa actitud digamos la manera en que se presenta pero con una aproximación muy de un thrash metal incipiente y eso también se nota porque generalmente una social heavy metal a Rob Halford o Bruce Dickinson que son voces como operáticas y súper grande aquí no, tenemos una voz gritada, gutural entonces digamos, por eso está como dentro de los géneros melodic death metal porque claro, no, 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 no intenta ser death metal porque efectivamente por la forma que está la guitarra pero, y por la forma que está como performada toda la banda no hay blast beat aquí, puramente tal pero la voz es gritada entonces imagínense como una forma de rifeo muy heavy metalero pero al mismo tiempo con una actitud y una brutalidad thrash metalera o death metalera entonces se nota que son gente que es muy avesada en el death metal en el thrash metal que se le ocurrió ir un pasito más atrás, ¿no? y me pareció brillante esta idea porque el sonido de este álbum es sucio es pesado es violento y además es demónico ocupa como los elementos de ese heavy metal que coquetea con otros géneros y que a veces resulta bastante discutible de bandas como Venom, por ejemplo o bandas como Merciful Fate que son bandas que son súper polémicas en el sentido de que mucha gente lo encaja en todas partes he visto a Venom encajándolos en death metal en black metal, en thrash metal en todos lados lo mismo con Merciful Fate dicen, no, Merciful Fate primera banda, black metal, etc como que son bandas que tienen un sonido tan diabólico tan... en caso de Venom es mucho más como más panquera, diríamos yo diría que es mucho más desordenado hay mucho de eso aquí hay mucho de eso ahí la forma de la aproximación de la guitarra en la forma de rifeo entonces es un disco súper entretenido es súper dinámico además como muy divertido además de escuchar alguien que le guste este tipo de música lo va a apreciar enormemente y nada, creo que la performance vocal está bien hecha porque podría salir mal hay géneros, por ejemplo, como Black and Roll que pasa mucho que no encaja muy bien entonces no hay tantos discos de este tipo de música porque no funcionan tan bien pero la verdad es que aquí funciona muy bien tiene mucho sentido el cómo suena la banda cómo suena la voz no serán como ajenos no es como poner, no sé un riff tipo de trooper y que de pronto hay una voz desmetalera como que no ese es el punto como que aquí efectivamente encajan muy bien entonces ese es hey metal muy violento y salvaje para que la voz gutural entre súper bien entonces eso un lanzamiento que aprecio mucho y que increíble que ya tenemos como metal hecho en Chile para todos los gustos y de todas las épocas estamos complementando exactamente la historia podemos hacer la historia del metal basado en discos 2020 increíble sí otro para la lista de grandes lanzamientos de metal chileno del 2022 seguimos vamos saltando seguimos con las guitarras pero pasamos a este sonido mucho más rockero así que acá los fans y los apreciadores de los sonidos más clásicos del rock por favor escuchen este lanzamiento porque lo van a disfrutar un montón Soma Solaris es el nombre de la banda la forma ya se extinguieron es el nombre de LP ¿qué tenemos acá? tenemos un sonido rockero muy muy vieja escuela alta musicalidad canciones muy bien escritas personas que tocan muy bien sus instrumentos líneas muy bien pensadas en general y por supuesto un sentido muy bien construido de lo que es concepto de lo que es lanzamiento porque incluso y eso es una de las cosas que inmediatamente quiero quiero en el fondo señalar al hablar de este lanzamiento es un lanzamiento muy corto muy muy corto creo que su duración no se extiende a más de los 12 minutos específicamente son 12 minutos 14 y a pesar de que lo que hay acá es básicamente dos piezas centrales dos canciones centrales con dos cortes más transicionales está muy bien pensado muy muy bien pensado en el sentido de que fluya muy bien a pesar de que es muy corto a mi parecer tiene como una identidad y se nota que simplemente esto no era un par de temas que quisieron tirar junto dentro de un EP sino que tiene un propósito mucho más grande que eso y eso lo acompaña por supuesto el sonido de la banda que como les mencionaba tiene que ver con este sonido por una parte muy pop rock en el sentido de que es muy melódico muy accesible muy vocal y con unas performances espectaculares sobre todo en la voz voces altas no necesariamente virtuosas pero ciertamente técnicas muy bien cantadas que tienen no solamente este sentido accesible del pop rock sino que tienen esta búsqueda teatral esta búsqueda expresiva muchas veces dentro de lo vocal voces que llegan muy alto sobre todo con otras performances espectaculares las líneas de bajo son geniales las líneas de batería igual a pesar de que obviamente con los recursos que tiene la banda no tienen así como todos los medios para producirlo de la forma más robusta posible pero incluso en ese sentido se sienten líneas de batería muy bien pensadas y muy consistentes y específicamente los recursos que usa la banda lo encuentro geniales no solamente tenemos en el fondo líneas de guitarra que usan los recursos como arpegios como acordes que uno siempre vería sino que hay mucho rifeo hay palm mute hay un montón de recursos súper interesantes que no siempre se ven en estos tipos de géneros musicales pero que en el fondo le dan un vigor muy grande a la música y eso por supuesto también tiene que ver con que junto con los sonidos centrales que a mi parecer es como este pop rock rock psicodélico adyacente no como un pop rock un poquito con efectos y con un poquito de psicodelia hay unos cortes más folk acá en el sentido de que hay cortes estrictamente con guitarra de palo y la versatilidad de la banda la consistencia de la banda esta identidad que tiene a mi parecer es súper celebrable porque no es común que una banda joven que una banda con pocos lanzamientos también con pocos recursos porque cuando uno empieza no tiene todos los recursos del mundo en el fondo tenerlo es la excepción que en el fondo con estas condiciones ya se note una búsqueda enorme una identidad enorme como que muchas bandas que llegan mucho más lejos y que tienen mucho más recursos no tienen la identidad que tiene Soma Solaria a mi parecer así que si a ustedes les gustan los sonidos clásicos del rock ya sea el pop rock ya sea el rock psicodélico ya sea todos los sonidos más como vieja escuela y más boomer del rock échale una mira a este pe porque es súper corto dura 12 minutos pero a mi parecer 100% vale la pena así que grandes expectativas dejan para mí y para Raimundo ojalá que puedan debutar con un álbum consistente que pueda explotar toda esta sensibilidad y todo este talento que está mostrando la banda en general seguimos con los sonidos melódicos y accesibles pero salimos un poco del rock saltando a este lanzamiento de Reina Minerva llamada Todo lo que puedo ser si este es el debut de Reina Minerva ella es una cantautora digamos y compositora que ya había sacado unos singles me parece años anteriores pero aquí ya está el debut ya presentado como tal y bastante interesante porque creo que es bastante dentro del marco del pop como paradigma es bastante dinámico digámoslo así porque normalmente pasa en el pop de que se quedan pegados en un tipo de sonido de pop y le dan solamente a ese un poco lo que pasa con la electrónica pero aquí en Reina Minerva como que se la juega en diferentes formas por ejemplo está la producción del tipo electrónica donde hay una mayor presencia de sintetizadores una mayor presencia de secuencia baterías electrónicas las guitarras eléctricas se ocupan como arreglos haciendo ciertas líneas en ciertos momentos pero también tiene instancias donde se mueve a un terreno mucho más pop rockero digamos como banda o más folk digamos en este caso folk pop donde hay una aproximación mucho más íntima donde ya juega el piano la voz es mucho más minimalista no es tan gandilocuente pero hay otras instancias también donde se acerca al dance pop donde es mucho más marcado el groove y es mucho más en la onda y bueno muy buen trabajo de los coros también y la forma de que está dispuesta la voz de Reina Minerva aquí también me pareció súper interesante porque más o menos se mantiene súper consistente a lo largo del trabajo como está dispuesta en el mix es muy muy ahí muy directa no hay una timidez digamos de ponerla ahí encima frente de todo pero efectivamente es la digamos como la que encabeza todo este proyecto ¿no? la construcción de canciones es súper clara y es muy precisa y como que mantiene súper constante y súper consistente esta idea más endulcorada bien emotiva se mantiene esa como sensación y ese como ánimo a lo largo de todo el trabajo independiente de que hay momentos más synth pop que es un género súper presente acá el trabajo con sintetizadores aquí es tremendo o sea podría decir que la gente que aprecia canciones hechas del esquema juvenil de Javier Amena van a apreciar muchos de los temas que hay aquí por ejemplo entonces creo que siendo un debut y muestra como las diferentes como posibilidades que puede explorar Reina Minerva como artista me parece súper interesante y súper recomendable a alguien que le guste realmente el pop efectivamente le va a poder gustar mucho esto porque la personalidad de su voz es bien tiene su propia identidad digámoslo así que su voz como que se nota que es muy de ella y como que tiene como una personalidad muy marcada y un timbre muy bien marcado y eso es súper difícil en el pop en general hoy en día cuando hay mucha imitación se nota que aquí hay una identidad y eso es súper bueno y musicalmente hablando creo que es súper dinámico entonces es súper disfrutable y muy recomendado para la gente más afín al mundo del pop y seguimos vamos cambiando un poco el sonido vamos a pasar ahora a sonidos más de hip hop y sonidos más electrónicos desde esos sonidos más pop céntricos con este nuevo EP este nuevo lanzamiento de Santiago Inc Santiago Incorporated llamado Club Social en general Santiago Incorporated es un proyecto que venía mucho más de un sonido más electrónico en el fondo más propio de lo que es el tech house de lo que es sonido más básicamente mezclando el house con otros sonidos como más electrónicos y otras influencias pero dentro de este EP se sientan un sonido bastante diferente porque a mi parecer lo que hay acá es por una parte una mezcla del hip house que es este sonido más por una parte muy influenciado por la música house derechamente danzable rítmico constante vocal pero obviamente con influencia del hip hop en el sentido de que hay versos de rap a pesar de ser bastante mínimo dentro de este EP y lo particular mucho ruido muchos sonidos más industriales más densos más mecánicos básicamente tenemos estos sentidos rítmicos y accesibles y tremendamente físicos y danzables con sintetizadores distorsionados con sonidos más oscuros más tétricos más tensos en general y esa mezcla es bastante potente a mi parecer este EP es fascinante a pesar de lo cortito que es en el sentido de que son simplemente cuatro canciones pero la versatilidad que se muestra porque algunas canciones son más como de rima pura y dura perdón del fondo más performance otras son mucho más ruidosas hay una artista invitada también dentro de este lanzamiento que también tiene una performance muy como ruidosa y muy propia de sonidos más industriales y el gran respeto que tiene por la música electrónica Santiago Inc al hacer los beats al hacer estas pistas al performar de una forma tremendamente carismática porque no es particularmente denso ni particularmente habilidoso en términos técnicos pero la personalidad que tiene la básicamente la el carisma que tiene el timbre que tiene a mi parecer son tremendamente característicos sobre todo porque los temas líricos dentro de este dentro de este álbum como que evocan mucho la vida de club el abuso de sustancias es un EP oscuro es un EP denso es en el fondo tétrico pero es muy como contemporáneo y muy como con temáticas urbanas y eso todo le da un carácter bastante particular tanto en la producción como en la performance como en lo más propio de la imaginería a mi parecer está muy bien presentado y muy desarrollado este proyecto y es súper interesante porque al menos lo que yo escuché anteriormente de Santiago Inc era mucho más cercano a la música electrónica no tenía tanta línea vocal pero a mi parecer esta adopción de la línea vocal le ha dado un carisma y una personalidad tremenda y yo creo que si sigue desarrollando este sonido para el futuro va a ser algo increíble porque ya con estas cuatro canciones y este EP bastante cortito yo quedé bastante en el fondo satisfecho si es que le gustan los sonidos más danzables del hip hop si es que le gustan los sonidos más físicos y rítmicos del hip hop pero si le gustan también la búsqueda tétrica y ruidosa de mucho hip hop industrial echenle una mira a este lanzamiento porque está genial y ciertamente uno de mis lanzamientos favoritos de hip hop del año en Chile hasta el momento y seguimos con sonidos no particularmente guitarreros específicamente vamos a saltar a la música electrónica con este lanzamiento del proyecto Palta Mago llamado Birdnet si este este lanzamiento también se lo agradezco a ese leo de Twitter que mencioné anteriormente que me dieron muchas recomendaciones de electrónica y este es un este es un trabajo también súper interesante y que tiene como muchas facetas siento yo como que tiene dos tiene como una de las cosas que me gusta mucho este trabajo es que tiene una patita en lo más meditativo pero también tiene otra patita en lo más danseable como que los hace colisionar básicamente tenemos un momento tiene un momento aquí súper ambiente aquí hay instancias súper tranquilas sintetizadores momentos calmados mucho espacio para darle espacio mucho espacio para que la redundancia a las cuerdas al soundscape digamos al soundplay a las características sonoras que te pueden aportar eso los diferentes acuerdos que uno puede hacer ahí pero también hay momentos más IDM hay momentos que son más cerebrales que son mucho más con cambios con ritmos extraños con instancias donde también hace como estallar también el mismo beat y hay momentos donde se acerca lo más corporal lo más físico con un dembow así con un ritmo mucho más reggaetón digámoslo así como el típico beat de reggaetón aparece también acá entonces pero al mismo tiempo todo está muy bien armado a tal punto de que hace completo sentido no está como dispuesto como una especie de collage sin sentido está todo bajo la misma paleta de sonido en los mismos colores entonces son parte de un mismo universo digámoslo así y por supuesto está ese lado más ambient tecno que es meditativo no es un beat demasiado intenso pero es mecánico al mismo tiempo tenemos a FX Twin por ahí efectivamente ese sonido digamos del primer disco de FX Twin siento que está mucho aquí como de este trabajo que va haciendo este ritmo marcado muy reposado y que va avanzando y que es la misma melodía constantemente y va jugando continuamente con aquello entonces siendo este mi primer encuentro con con Falta Mago definitivamente creo que es un un álbum a chequear en el sentido de que si te gusta la electrónica y te gusta como diferentes como aproximaciones a la electrónica te va a encantar así que eso diría que es un lanzamiento súper recomendable y eso buen momento de electrónica en Chile definitivamente si harto lanzamiento interesante los últimos meses para la electrónica chilena continuamos pasamos a lo opuesto dentro de este lanzamiento nuevamente hablando de Dead Metal como estaba hablando hay mucho metal muy interesante específicamente el Dead Metal ha tenido un año increíble hasta el momento en Chile y nada Void of Unending Depths probablemente ya escucharon de este álbum porque Raimundo lo cubrió en los lunes rayados hace no mucho y está genial Dead Metal progresivo la velocidad del Dead Metal el blast beat del Dead Metal la agresividad el tono la violencia del Dead Metal esa violencia incesante propia del género pero cerebral muy bien pensado canciones muy bien escritas tridimensionales estos viajes constantes estos paisajes sonoros dentro de lo que es la violencia del Dead Metal y que se caracteriza específicamente la propuesta de Inanna por un par de cosas por una parte tenemos todo lo que cumple con este sonido así como las grandes líneas instrumentales las grandes líneas de abajo los riffs increíbles muchas veces sincopados muchas veces rítmicamente muy intrincados y por supuesto las canciones tremendamente bien escritas pero a mi parecer una de las cosas que más me llamaron la atención dentro de este lanzamiento son por una parte es un álbum muy bien construido fluye de una forma súper efectiva pasa a veces con bandas de este corte que hay muchas porque en el fondo hay periodistas muy influenciales dentro de este sonido que se van más como por construir canciones interesantes pero no darle tanta coherencia en la experiencia del álbum y no es el caso de Inanna este álbum fluye de una forma súper efectiva por supuesto que es largo porque los álbumes dentro de este Genial Musical son largos no es poco común pero fluyen de una forma tan efectiva se transicionan entre sí de una forma tan efectiva y vamos pasando de pieza larga y consistente y épica y gigantesca a otras piezas con las mismas características de una forma a mi parecer súper orgánica súper fluida y a eso le sumamos que Inanna tiene ciertas características que a mi parecer son súper súper notorias por una parte además de todo además de todo lo que tiene que ver con la forma de escribir canción y todas esas características es muy importante mencionar que lo vocal dentro de este proyecto es tremendo a mi parecer es uno de los proyectos vocalmente más interesantes dentro de lo que es el de Ad Metal aquí en Chile porque claro tenemos esta voz principal densa, cultural, agresiva muy bien construida con tremenda personalidad demandante imponente pero hay una versatilidad en el sentido de que hay unas voces secundarias que van apareciendo por aquí y por allá no tan presentes no es como que tengan una dinámica da infinitus así como que tienen distintos vocalistas sino que hay como un soporte de voces diferentes a la voz central gutural y eso le da una variedad tremenda y le da este sentido violento y brutal a la música que es muy muy efectivo y junto con eso la versatilidad que tiene la banda al construir las canciones no solamente se ve en términos composicionales sino que también se ve en términos de que saben muy bien pasar desde los segmentos más lentos a los rápidos desde segmentos limpios a veces a los sonidos más distorsionados y esa en el fondo ese proyecto completo que tienen a mi parecer como que cumple todas las bases de lo que uno buscaría si es que a ustedes les gustan álbumes como el Sound of Perseverance por ejemplo de Death o los discos antiguos de Gojira o básicamente todas las bandas como Exit también en el fondo todos estos sonidos más como de metal cerebrales y muy bien pensados les va a encantar este lanzamiento porque cumple a mi parecer con todo lo que uno espera con este tipo de lanzamiento y además de eso nuevamente la voz es genial puede que no sea así como la voz más única en un disco de metal porque ciertamente se ha hecho mucho en el metal en el fondo un género musical que tiene más de 30 años pero está tan bien hecho y tiene tanta personalidad en lo gutural que se siente muy a mi parecer distintiva en relación a otras propuestas de metal así que más que recomendado este álbum de Inanna llamado Void of Unending Japs y seguimos con algo muy muy distinto vamos a pasar a sonidos más contemporáneos más hip hop más música afroamericana y este álbum del proyecto Slum llamado 2000 Cartas Varias sí como que hemos estado comentando harto últimamente y diría que bueno le he hablado antes de esto no podría hablar de una escena específicamente pero ha habido un avance de Alternative R&B en general como de un sonido que rescatan digamos como muchos artistas nuevos muy jóvenes son artistas que yo creo que no tienen más de 20 años artistas que trabajan este sonido de R&B influenciado por otras cosas como el Neo Soul y por supuesto que el Trap entonces esta combinación de sonido ha sido recurrente pero me gusta mucho cómo está pasando en Chile porque es un sonido y una forma y un acercamiento a este tipo de música muy a la chilena en el sentido de que sigue teniendo una identidad muy nuestra especialmente gracias al y creo que el espacio que cumple Slum es bastante interesante porque claro hay referencias como Frank Ocean que son como súper recurrentes a la verdad de este tipo de música pero el hecho de que lo combina también con el pop trap y con expresiones de ese tipo con hip hop industrial también es cierto que también hay influencias como de proyectos como Brockhampton un centro que es gigante me recuerda mucho a ciertos momentos a Kevin Abstract en el sentido de uno la manera en que trabaja su propia voz creo que una característica muy presente en este trabajo es el jugar con su propia voz darle efectos darle como otras personalidades jugar con aquello y dando diferentes como maneras de presentarse ese mismo también gracias a aquello gracias a lo que puede hacer con la tecnología también y eso también lo va haciendo interesante también no lo hace digamos cuadrado aquí es lo que pasa con muchos proyectos trap en Chile especialmente de que se transforman como en la misma canción una y otra y otra vez aquí no pasa eso además las maneras que están construidas las canciones hay unas que son de un minuto y algo y otras que son de tres y hay canciones que son más extensas donde hay una cosa más de voces más melódico más new soul y hay momentos que es hip hop pesado y hay algunas cosas que son más trap y hay momentos donde también van trabajando otros aspectos más sensibles entonces está la emocionalidad pero también está la parte más dura la parte como más de no sé más de calle digámoslo así como mucho más de frente más digamos más violenta digámoslo de esa forma entonces la producción es fantástica me encanta cómo maneja la idea de los samples me encanta como la aproximación creativa que tiene con este tipo de música que insisto tiende mucho a hacerse muy como estandarizado y creo que este trabajo no es el caso es muy muy variado no sé mucho acerca de Slum como proyecto no estoy tan seguro qué tan nuevo es pero me parece que lo es bastante creo que es un proyecto casi debutando no sé desviéntame el chat si saben un poquito más pero por mi parte es mi primer acercamiento a este artista y estoy muy impresionado muy impresionado como que me dan ganas de escucharlo de nuevo es un disco súper recomendable y pensando el montón de la explosión gigantesca casi imparable de Trap en Chile da gusto de que en instancias quizá un poco más underground encontremos joyas como esta y este es el caso y el hecho que lo combinen con cosas como Alternative R&B o New Soul le da una frescura y una experiencia súper muy buena entonces aplausos a Slum porque realmente consiguió un trabajo muy bien hecho sí sobre todo estoy de acuerdo con el trabajo de producción está súper súper interesante que tengo entendido al menos parte de la producción fue hecho por uno de los miembros de la banda de Shukes chilena Matar un Hombre seguimos seguimos volvemos al mundo del rock con este lanzamiento de pieza oscura llamado Jazmin pieza oscura es un proyecto que he cubierto dentro del canal anteriormente y específicamente uno de los proyectos más notorios que hizo pieza oscura el año pasado tiene que ver con un álbum completo donde teníamos un sonido mucho más de noise pop básicamente este rock alternativo denso y ruidoso y abrasivo que me llamó mucho la atención en ese momento porque claro tenía todas las características y la agresividad y la densidad del noise pop pero estaba muy bien construido y muy bien pensado lo que no es tan común dentro del noise pop contemporáneo y luego de un EP llegamos a este nuevo LP larga duración de pieza oscura llamado Jazmin en donde tenemos un cambio bastante grande dentro del sonido nos vamos alejando de los sonidos más abrasivos y más densos y más monolíticos del noise pop dentro de los sonidos del rock alternativo y abrazamos más la melodía abrazamos más las guitarras abrazamos más los arpegios y específicamente a mi parecer este álbum tiene un sonido de indie rock muy 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 a la antigua la alabanza pavement dentro de este álbum es gigantesca así que les gusta ese sonido clásico sobre todo de pavement post slanted and enchanted probablemente les va a llamar mucho mucho la atención este lanzamiento porque tenemos estas canciones melódicas muy simples muy bajo perfil muy poco técnicas muy introspectivas y personales y honestas pero con estos guitarreos estos arpegios y básicamente esta aproximación suelta y frondosa y colorida de indie rock a mi parecer en términos instrumentales este puede ser el lanzamiento más interesante de Pieza Oscura hasta el momento en el sentido de que las canciones no solamente tienen este tienen este este sentido de muchas capas de guitarra muy bien pensadas en el fondo harto arpegio y harto sentido como guitarrero constante y específicamente mucho arpegio de esos arpegios de dos cuerdas que tienden a ser muy clásicos de los sonidos más melancólicos del indie rock no entero sino que son canciones mucho mejor pensadas que antes en el fondo Pieza Oscura está haciendo canciones más tridimensionales está pensando mejor la canción y está pensando mejor el álbum en relación a como lo hacía antes lo que es una evolución sustancial y más que comendable y otra característica muy importante es que está jugando con muchos sonidos porque a mi parecer el centro de este álbum es indie rock pero tiene momentos medio distorsionados que recuerdan a sonidos más cómodos de rock alternativos y más pesados de los 90 específicamente tiene unos cambios dentro de este álbum que pasan de los sonidos más frondosos y más arpegiados a los sonidos más pesados y eso le da una versatilidad súper grande y en el fondo la melancolía y el carácter triste muchas veces evocamos sonido un poco más de slowcore dentro de este lanzamiento pero en menor medida por supuesto porque a mi parecer el centro de este álbum es indie rock a mi parecer una de las cosas que más hace brillar en relación a sus contemporáneos chilenos dentro de estos mundos como del rock alternativo el indie rock el slacker el slowcore a pieza oscura es que piensa muy bien el formato del álbum se nota que los lanzamientos de pieza oscura nunca son así como simplemente los temas que hizo y simplemente los mete en un lanzamiento y los tira por supuesto que pueden ser criticados así como en términos de la duración o no pueden ser criticados en términos del tracklist pero siempre se siente un sentido de construir obra este álbum fluye de una forma muy efectiva a mi parecer está muy bien pensado y claro está un poco en relación a lo que hacía antes se siente un poco largo pero a mi parecer igual está justificada la duración de este álbum por lo versátil que es por las distintas formas de hacer canción que hay acá por cómo toma estos cortes un poquito más agresivos muchas veces y básicamente los pone en contraposición a los sonidos más melódicos y los sonidos más frondosos del indie rock clásico y específicamente como le da en el fondo variedad invitando a gente a cantar dentro de las canciones donde no siempre él está cantando y también está cantando pieza oscura de una forma diferente hay mucho falsete dentro de este álbum hay mucho sonido más bajo perfil de la voz y en general como esa búsqueda más ruidosa que tenía en álbumes anteriores no está tanto dentro de este álbum lo que se siente como una una versión muy distinta y diría que este álbum sobre todo en el instrumental brilla mucho es indie rock muy bien construido muy muy bien construido muy consistente muy bien performado y yo creo que si sigue en el fondo desarrollando estos sonidos pieza oscura se va a transformar como probablemente en una de las caras más notorias porque hay muchos artistas en Chile haciendo indie rock haciendo slowcore haciendo slacker todos estos sonidos pero mientras más en el fondo deliberen álbumes mientras más piensen los álbumes como obras eso le da mucho más a mi parecer le da un carácter mucho más trascendente y mucho más memorable y a mi parecer para allá va pieza oscura así que a mi parecer una evolución sustancial dentro de su sonido y está saltando un sonido distinto y ejecutándolo de una forma muy efectiva y continuamos seguimos rockeando pero ahora pasamos a algo mucho más dulce con este lanzamiento que no fue coincidencia lo que hice con las portadas de Nader Cabezas llamado Una Lealtad Constante o sea aguanto de primero que todos los perros bueno Nader Cabezas es una pista que es bastante antiguo en el sentido de que lleva tiene una carrera ya bastante grande y creo que ya toca desde el 2008 o sea igual es es alguien que lleva haciendo su música un buen tiempo por lo que tengo entendido su discografía tiene acercamientos a sonidos más al New Wave principalmente pero aquí lo que tenemos es un una perfecta alineación del sonido pop rockero tradicional muy como digamos estándar casi bitlesco con el sonido del folk rock aquí siento mucha influencia de Neil Young por ejemplo hay mucho mucho de eso ahí pero hablar un poquito más en detalle yo diría que por supuesto que aquí está muy fuerte lo acústico la guitarra acústica es la que la lleva en prácticamente todo el álbum pero las fuerzas de la banda el sonido de la guitarra eléctrica haciendo diferentes solos o slide o ese tipo de técnicas van adicionándole un bonito arreglo que va acompañando las canciones que son canciones súper bien construidas de verso coro súper bien hechas además por lo demás la performance vocal también creo que es súper buena me gusta mucho yo aprecio muy apreciador de las armonías de voces y en pop rock específicamente creo que está muy no es digamos una armonía de voces como de tres cuatro voces sino con dos ya va armando gran parte de los coros que se van adicionando en ciertos momentos y eso lo va haciendo súper entretenido y súper súper agradable digámoslo así por ejemplo el lado más pop rockero hay en temas como Pato Interior o en Baco también donde efectivamente ahí se muestra esa capacidad de hacer armonías de voces y hay un el último corte de este álbum se nota mucho el lado más jungle pop aquí es el lado medio arrién del primeros arrién está muy muy marcado especialmente como en la forma que está el bajo específicamente como es la manera en que está ejecutado el bajo y la guitarra súper súper marcadas como este típico ritmico súper jungle popero entonces es un disco súper interesante y súper como directo además las canciones son cuatro o cinco temas entonces como que muy al grano bien hecha como que sabe lo que le gusta sabe lo que quiere como que no no se complica de más muy buen gusto por el sonido muy buen gusto por hacer un arreglo específico que embellece la canción un alto cuidado por las canciones diría yo entonces nada más que recomendado para la gente que aprecia en el lado más poproquero acústico sin dudas van a a gustar de este EP y seguimos pasamos nuevamente al mundo del hip hop desde el rock con este lanzamiento este nuevo lanzamiento de Junko Tele con Yamal 47 llamado Estorbo Junko Tele seudónimo de un artista de hip hop de la escena independiente muy querido ya a estas alturas llamado Pelmazo Sad y Pelmazo Sad colaborando con Yamal 47 con este seudónimo de Junko Tele nos entrega algo muy distinto a lo que había hecho antes porque el trabajo de Pelmazo Sad no siempre pero se puede relacionar sobre todo los trabajos dentro de su discografía con sonidos más lo-fi dentro del hip hop sonidos más relajados sonidos más baja fidelidad sonidos más melancólicos también del hip hop más bajo perfil más personales y lo que tenemos acá es un cambio bastante grande bastante grande dentro de la de la propuesta de Pelmazo Sad y con este seudónimo de Junko Tele porque lo que tenemos acá y específicamente el trabajo de Yamal 47 siento que una de las cosas más interesantes dentro de este lanzamiento es un sonido mucho más cercano al sonido industrial del hip hop más ruidoso más oscuro más agresivo más bruxante podríamos decir incluso y ese sonido más agresivo y más propiamente del hip hop industrial y de la violencia del hip hop industrial potenciado por percusión trap por los rattling hi-hats por la presencia del bajo y de la percusión y del bombo del trap y esta mezcla a mi parecer no solamente hace unos instrumentales que tienen las características que uno relacionaría esta percusión constante y agradable y accesible pero con estos sintetizadores oscuros con estos sonidos ruidosos y abrasivos y violentos sino que la versatilidad me gustaría hablar inmediatamente de los instrumentales dentro de este porque a pesar de que es breve el EP y que en el fondo no es lo más ambicioso que podríamos encontrar la versatilidad que hay acá es genial porque vamos pasando desde la primera mitad con estos cortes más como que uno podría predecir con este sonido los synths la percusión los coros la agresividad pero a medida que vamos avanzando dentro del EP tenemos uno una versatilidad muy grande en términos del beat making algunas canciones tienen cambios de ritmo algunas canciones tienen sampleo de guitarras se siente como un apartado más punk más rockero incluso dentro del sampling y del beat making que está haciendo Yamal 47 dentro de este sonido y junto con eso vamos a mi parecer a medida que avanza este breve EP vamos agarrando sonidos más abrasivos incluso como que se pone más agresivo sobre todo dentro del beat making la forma de hacer instrumentales de hip hop la forma de orquestar sintetizadores dentro del hip hop y eso lo encuentro increíble como que muestra dentro de este sonido que es un sonido distinto a lo que estaba trabajando sobre todo los proyectos de Pelmazo Sadante muestra un conocimiento muy fidedigno y una versatilidad súper grande tanto con el sampleo como con los recursos que se usan lo encuentro genial instrumentalmente con el beat making a mi parecer es muy muy memorable este lanzamiento sobre todo por lo bajo perfil que es logra brillar mucho y ser muy versátil y esto también se nota por supuesto en Yoko Tele que dentro de este lanzamiento está adaptándose está básicamente subiendo el nivel junto a la instrumentación porque desde un sonido más chill más relajado más personal más melancólico del lo-fi hip-hop que tiende a ser Pelmazo Sad acá con esta nueva persona con este nuevo pseudónimo tenemos otro aspecto de su performance como MC violento está gritando está haciendo estos cortes más físicos más performados en donde no importa tanto en el fondo la habilidad técnica sino que importa la violencia importa que estés al nivel de la agresión del instrumental y a mi parecer Yoko Tele lo está haciendo está logrando sobre todo en la segunda mitad de este P hay unos coros muy violentos y agresivos que incluso me dan como medias vibras de hardcore hip-hop en lo vocal y en general tanto las temáticas más violentas y más veleidosas le hacen mucho justicia a la performance de Yoko Tele dentro de este P y a mi parecer es genial la forma en la que se adaptó y la forma en la que está cambiando básicamente de género musical de forma de hacer hip-hop pero siendo fidedigno y siendo auténtico se nota que esto no es simplemente como un electivo que están haciendo así como por hacerlo sino que hay una auténtica fascinación con estos sonidos y a mi parecer le hace mucha justicia tanto el beatmaking genial de Yamaha 47 con la performance y la agresión de Yoko Tele así que si les gusta cualquiera de estos sonidos el hip-hop industrial el trap los sonidos más violentos del hip-hop échale una mira al lanzamiento porque probablemente les va a llamar la atención y continuamos pasando desde el hip-hop al mundo del folk penúltimo lanzamiento dentro de esta edición es este P de Chayle Romo llamado Carta a la Sinceridad sí, esto es un trabajo súper directo pero con mucho carisma yo diría que es una de las cosas más brillantes de este trabajo que como muestra la portada es súper humilde en su presentación y la manera en que está performada también lo es pero yo diría que una de las cosas más bonitas de este tipo de música de este lado de la música que sí lo es en presencia digamos en el inicio pero creo que puede ser esta forma de cantar bien modesta la manera en que se toca la guitarra expresa enorme emocionalidad y diría que es una cosa como omnipresente de este trabajo es la parte emocional a la hora de hacer las canciones de la hora de cantar también también hay mucha emocionalidad incluida me gusta mucho como ciertos momentos por supuesto que lo acústico es como lo más primordial ¿no? pero lo coqueteo con lo eléctrico con cierta fuerza media rockera en ciertos momentos pero súper mesurado me gusta mucho ese aspecto porque es bien cuidadoso y bien cauteloso de no romper con esta emocionalidad con esta digamos con esta modestia que es súper característica del indie folk además notarán de que hay un aspecto de bolero no se nota tanto la verdad en principio pero hay que darle unas vueltas para darse cuenta de que en la manera de hacer ciertas progresiones de acordes en la aproximación vocal como que igual se toman elementos de ahí al menos en inspiración y en la manera de construir las canciones el uso de acordes menores que son acordes como más asociados a la tristeza entonces claramente todos esos elementos hace este P como que es súper preciso conciso pero al mismo tiempo está muy enriquecido dentro de la humildad que implica este tipo de música así que bien recomendado insisto es súper breve pero creo que vale mucho la pena al menos darle una vuelta y creo que bastante encantadora la manera en que lo presenta así que eso y luego de ese carismático bajo perfil lanzamiento de Indie Folk vamos a cerrar esta edición con el plato principal acomódense busquen algo para tomar porque esto da para largo tenemos explosivos cortacalles saquemos del camino lo menos importante tenemos explosivos es un proyecto de post hardcore una de las bandas más importantes para el post hardcore chileno han tenido una discografía consistente interesantísima y han sido una de las a mi parecer voces más importantes en lo que es el género del post hardcore en Chile luego de algunos álbumes que muchos están en el panteón de los grandes discos de post hardcore en Chile y algunos latinoamericanos llegamos a este nuevo lanzamiento de tenemos explosivos muy muy diferente porque la banda está dejando la agresividad y la violencia del post hardcore por un sonido mucho más cercano a lo que entendemos junto a Raimundo como heavy alternative que es básicamente este sonido que es rock alternativo en su esencia pero con el filo la agresividad y la violencia del post hardcore sobre todo post hardcore después del 2000 y a mi parecer la adaptación de la banda es muy muy efectiva lo que tenemos acá son estas canciones que tienen su filo tienen su agresividad ciertamente menor a lo que hacía antes y al sonido del post hardcore que hacía antes tenemos explosivos pero tienen una por uno una identidad instrumental y una disposición muy consistente vamos a hablar de lo musical primero porque yo sé por qué están ustedes aquí y luego vamos a llegar a eso las canciones a mi parecer son canciones consistentes de heavy alternative básicamente lo que podríamos encontrar en cualquier álbum de hum en cualquier álbum de rival schools por ejemplo pero lo particular es que tenemos explosivos en esta transición nueva hacia este nuevo sonido están privilegiando mucho la melodía hay unos coros increíbles dentro de este álbum hay unos coros potentes épicos grandiosos tremendamente accesibles y específicamente el vocalista de tenemos explosivos que no es el aspecto más importante de su performance ya vamos a llegar a eso está haciendo unos coros muy potentes y está llegando muy alto dentro de su registro está cantando mucho más de lo que había cantado antes por supuesto que vamos a ver los gritos propios del post hardcore que de repente salen por aquí por allá pero la melodía y la forma de cantar accesible y muy directa está muy privilegiada dentro de este lanzamiento y esa transición que hace la banda genial porque no solamente tenemos estas canciones muy accesibles y bien construidas sino que también tenemos una aproximación instrumental muy enriquecida no es simplemente la banda pasando al sonido del heavy alternative imitando a una banda de heavy alternative o al sonido clásico del heavy alternative porque vamos a ver recursos que a veces se ven dentro del heavy alternative como los sonidos más pesados más palm mute un rifeo influencia de Eptons podría ser pero lo más particular y lo más único a mi parecer que ofrece este álbum como álbum de heavy alternative y a mi parecer no hay otro álbum de heavy alternative como este influencia del folklore específicamente la cueca hay un cuequeo genial dentro de este álbum no en el sentido de que saquen una guitarra de palo y se pongan a cuequear de la nada eso no pasa pero la influencia rítmica la métrica de la cueca el guitarreo el rasgueo de la cueca adaptado de una forma a mi parecer perfecta indiscutible al sonido del heavy alternative sin sacrificar la rítmica de la cueca y sin sacrificar el filo y la potencia del heavy alternative es genial instrumentalmente este álbum tiene una identidad muy clara y yo diría que no hay otro disco de heavy alternative que mezcle al chilena de una forma tan orgánica sin sacrificar por supuesto la violencia y la razón por la que estamos escuchando en el fondo este álbum la agresión la potencia la performance y junto con eso este álbum a mi parecer lo largo que es está muy potenciado por cortes más en el fondo medidos piano spoken word el epocalista tenemos explosivos puede ser uno de los poetas más grandes de la música chilena yo diría a esta altura no sé si me lo discutirían y todo esto le da una versatilidad al álbum muy monstruosa muy grande yo diría que este álbum se siente largo es un álbum largo evidentemente es un álbum largo dura más de una hora pero la forma en la que están mezcladas la forma en la que están balanceados los cortes más propios del heavy alternative con otras podríamos decir conjeturas que presenta la banda a mi parecer ponen este álbum en un balance muy bueno si a que a ustedes les gusta el heavy alternative échale una mirada porque estrictamente con lo que les he dicho ya deberían tener suficiente pero vamos a hablar de la razón por la que están aquí probablemente no hay disco que trate los temas que trata este álbum como los trata este álbum en general si que ustedes saben si que ustedes han escuchado Tenemos Explosivos antes saben que son uno de los proyectos con el lirismo más genial y más creativo de la historia de Chile probablemente yo creo que de los grandes liristas de la música chilena tiene que estar el vocalista de Tenemos Explosivos así que tenemos una conversación tanto no solo en el mundo del paradigma del rock sino que en todos los mundos de la música chilena porque es un poeta increíble no solamente en el sentido de que es tremendamente elocuente sino que la letra vamos a hablar de la letra porque es a mi parecer lo más potente de este álbum y inmediatamente voy a decir que probablemente este va a ser el disco más propositivo y más creativo en términos líricos de este año en Chile yo pongo mi plata en que va a ser así ojalá que me equivoque porque me encantan los álbumes con letras interesantes pero yo pongo mi plata en que este va a ser el disco más líricamente interesante de Chile del 2022 este álbum trata temas muy complicados este álbum trata temas muy devastadores por supuesto que los temas centrales tienen que ver con dialéctica tienen que ver con violencia política tienen que ver con distintos conflictos que han existido a lo largo de la historia de nuestro país no solamente uno de los temas centrales es los horrendos crímenes que se cometieron durante el gobierno militar en Chile sino que también hay mucha tensión y yo sé que hay mucha gente de ciencias sociales que ve mi canal este álbum es para ustedes porque las tensiones de la vida rural y específicamente las tensiones que han existido en Chile en el mundo rural se muestran se muestran de una forma súper efectiva dentro de este álbum este álbum no se trata de eso pero tiene mucho de eso es parte de su arsenal vamos a ver historias devastadoras horrendas horribles de gente que ha perdido gente gente que ha desaparecido familias completas que han desaparecido específicamente habla por distintas tensiones y distintos fenómenos y específicamente distintos crímenes que se han cometido en la historia de nuestro país es un disco tremendamente emocional es un disco que tiene un punzar político tiene una dialéctica muy clara tiene una argumentación a mi parecer sin igual pero además de eso tiene una forma de abordar estos temas porque en el fondo han habido mucha música ha habido mucha música en la historia de Chile que ha tratado la dictadura militar que ha tratado los horrendos crímenes que se han cometido en Chile a partir de de instancias como esa pero a mi parecer ningún álbum tiene la tridimensionalidad de tratar todos esos temas con una potencia emocional gigante porque los protagonistas o más bien el protagonista de este álbum no es una tensión política no es una tensión dialéctica no es una una contradicción y una básicamente argumentación política sino que los protagonistas de este álbum son la gente son la gente que ha sufrido son la gente que ha perdido gente por los crímenes que se han cometido en Chile en el nombre del libre mercado y a mi parecer no hay álbum como ese no hay álbum que trate este tema de esa forma porque por supuesto que hay mucha música nuevamente que trata o que está inspirada en la dictadura militar y deberíamos seguir haciéndolo nunca deberíamos dejar de hablar de esto pero específicamente la forma en la que se trata la emocionalidad que tiene este álbum el énfasis en el sufrimiento está tan bien logrado es tan palpable que este álbum es del tipo de álbumes que te masacran de una forma súper efectiva incluso si no tienen nada que ver con las cosas que pasaron acá yo creo que si ustedes tienen un mínimo de empatía social un mínimo de empatía de corte más político probablemente este álbum le va a pegar muy fuerte porque las historias que se cuentan son muy fuertes son tremendamente punzantes y devastadoras son el tipo de historias que realmente como que dan vergüenza de ser chilenos sinceramente las cosas que se han hecho dentro de este país han sido verdaderamente horribles y yo diría que una de las cosas más interesantes de este álbum es que al poner el énfasis en lo emocional muestra que existe este nuevo aspecto que quizás no hemos discutido tanto y es básicamente recordarnos que en toda la dialéctica en toda la tensión en toda la contradicción en toda la política la gente que sufre son personas son personas con historias son personas que viven y la forma en la que muestra estos fenómenos y estas tensiones políticas este álbum me recordó algo muy importante y no hay álbum que me haya hecho pensar esto por supuesto que es importante el análisis sociológico por supuesto que es importante la argumentación de la ciencia política nunca deberíamos dejar de hacerlo es posiblemente lo más importante cuando hablamos de estos temas pero no hay que olvidar que hay gente detrás de esto que hay personas que han sufrido por las tensiones políticas que han habido en nuestro país y este álbum me hizo como pensar no solamente algo que ya sabemos no solamente lo horrendo y lo moralmente bancarrota que han sido muchos actores en la historia política de Chile que eso ya lo sabemos sino que me hizo básicamente recordar y darme cuenta de lo auténticamente despreciable que han sido las personas que han llevado a cabo los crímenes contra los derechos humanos en el nombre del mercado en la historia de Chile me hizo recordar en el fondo el especial lugar en el infierno que hay para tantas personas en la historia de Chile porque a mi parece ningún álbum en la historia de la música chilena ha tratado de una forma tan emocional y tan particular y tan precisa la humanidad de la gente que ha sufrido nuevamente importante la argumentación importante la ciencia política y la sociología es lo más importante pero no hay que olvidar que cada vez que hablamos de esto hay gente detrás hay familias que hemos perdido en el fondo la humanidad y la precisión del relato junto con la increíble retórica y la increíble poesía que tiene este álbum es increíble nuevamente pongo mi plata en que este va a ser el disco más líticamente interesante del año en Chile y pongo mi plata en que probablemente de la década ojalá que no ojalá en el fondo me equivoque pero probablemente yo creo que va a ser así porque Tenemos Explosivos ya tenía un estándar absurdo con las letras ya tenía un nivel increíble lírico político argumentativo pero yo creo que llegaron a otro nivel acá con todo respeto siento que este álbum es el mejor disco en términos líricos de Tenemos Explosivos porque es muy común leer letras políticas que se basan en la dialéctica que se basan en la argumentación es normal y es lo mejor pero no todas en el fondo las bandas de post hardcore y todas las bandas de la música tienen esta sensibilidad particular de retratar de una forma tan fidedigna el sufrimiento humano y recordarte que no era necesario ese sufrimiento y que la gente que causó ese sufrimiento son gente realmente despreciable son auténtica maleza humana de la historia de nuestro país que nunca hay que olvidar y esa es una de las cosas que más recuerda con este álbum en el fondo cómo representa la resistencia que de una forma muy hermosa la presenta como porfía es lo que hay que hacer siempre nunca hay que dejar de hablar de esto porque es lo que quieren nunca hay que dejar de hablar de esto por ningún motivo y el hecho de que haga eso este álbum pero además de eso le dé una perspectiva nueva a mí parecerá que este probablemente va a ser el disco líricamente más propositivo y más interesante del año en Chile y pongo mi plata en que probablemente para la década es genial si es que a ustedes les gusta cualquiera de estas cosas si es que a ustedes les gusta el lirismo político si es que a ustedes les gustan las tensiones dialécticas si es que a ustedes les gusta la argumentación si es que a ustedes les gusta en el fondo el lirismo palpable real creativo échale una mirada pero por supuesto también si es que les gusta en menor medida el GD Alternative y básicamente este rock alternativo con el filo del post-hardcore y la agresividad del post-hardcore échale una mirada porque a mi parecer la transición de Tenemos Explosivo ha sido perfecta no se perdió nada porque claro la banda es menos intensa que antes pero yo no le voy a pedir la intensidad de post-hardcore a una banda que no está haciendo post-hardcore ahora así que échale una mirada fuerte candidato para el álbum del año por si no se han dado cuenta aún y junto por supuesto con los otros lanzamientos de esta instancia porque hemos hablado de música muy interesante y muchos de estos lanzamientos han estado en perdón han sido de los más creativos que han habido hasta el momento y les quería recordar como siempre que si ganan estas bandas si ganan estos proyectos y que los quieren apoyar de una forma que no sea monetaria y nada más porque les recuerdo como siempre que cuando se suba este segmento por separado a YouTube van a ver estampas de tiempo para cada uno de estos lanzamientos porque fue una instancia larga densa y enlaces de las distintas plataformas de streaming para que puedan disfrutar de estos lanzamientos indiferentes de la plataforma de streaming que ustedes utilicen amigo mío Raimundo no sé si quería agregar algo más antes de cerrar esta instancia sí casi me está haciendo llorar está llorando me llegó muy fuerte te felicito por el análisis hermano hermoso hermosa reseña el álbum el álbum no fui yo ojo es el álbum el álbum sí pero lo leíste de una forma preciosa para lo fuerte que es nada agradecido de la invitación nuevamente y agradecer a la gente que estaba mirando y por favor escuchen esta música apoyen a a las y los artistas que mencionamos y a los de los recomiendo anteriores y nada aprovecho de mencionar también si no conocen profesor rayado las puertas están abiertas siempre hago video todos los lunes también comenté el disco de tenemos explosivos no de una manera tan brillante como mi amigo acá presente pero pero nada eso muchas gracias por la instancia nuevamente Luis y sí y recordar también que en el fondo Raimundo hace rato que ya está activo semana tras semana así que muchos de estos lanzamientos entre ellos tenemos explosivos y Nana Francisco y Chandiá pueden en el fondo escuchar más la perspectiva específica de Raimundo porque él no los cubrió en esta instancia pero él ya los cubrió dentro de su canal en los respectivos lunes rayados así que si quieren más detalles sobre cualquiera de los tres lanzamientos por favor vayan a eso y con eso se cierra hasta este segmento de Raimundo